Aquí vamos de nuevo contigo, revista Rolling Stone. A ver, esta revista acaba de rehacer la lista de los 250 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y digamos que del 5 al 1 no tengo problema, checa. Número 5, Jeff Peck. Número 4, Eddie Van Halen. Número 6, Jimmy Page. Número 6, Chuck Berry. Y uno, obvio, Jimi Hendrix. Número 6, Chuck Berry. Pero del 6, para atrás, sí tengo muchos problemas. El 11, por ejemplo, es Carlos Santana, detrás de Dwayne Altman. Por Prince en el número 14 y Keith Richards en el 15. Brian May hasta el número 33. Y el gran Slash, esto no puede ser. Slash no aparece ni siquiera en el top 50. Neta, ¿quién hace esto? Y ok, es una lista multigénero. Aquí se incluye además del rock, al blues, punk, folk, country, reggae, jazz y hasta flamenco. Creando un galimatías indescifrable. Yo me quedo con el top 5 y lo demás. Que hagan lo que quieran. 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 Que hagan lo que quieran.